para mí un placer volver a entrevistar a brenda brenda martín bajista de lucas activa próximos a venir ya casi estamos a dos días de que regresen nuevamente a la ciudad rosario bienvenida rosario cómo estás brenda hola buen día muchas gracias muchas gracias por esta bienvenida con muchas ganas de volver a rosario que no vamos desde 2019 así que te imaginarás las ganas de reencontrarnos con la gente con el público de tocar con este clima que se está viviendo que es como de más tranquilidad más allá que la pandemia no terminó hay un se respira un ambiente como mucho más lindo que lo que se vivió a principio de año cuando salimos a tocar porque ya al ser que hay un gran porcentaje de la población vacunada el clima es otro viste así que disfrutando muchísimo de volver a los escenarios decías de 2019 y fue pre pandemia como la vivieron si bien salió un tema hablando un poco de eso y ya nos vamos a meter que es el sucesor de seremos primavera o el primer corte de lo que va a ser lo que sucede a seremos primavera como como llevaron la la cuarentena la toda esta pandemia encima no porque ustedes son un público un trío que necesita de su público y su público necesita de ustedes tienen un feedback muy particular arriba del escenario y fuera también porque a la hora de sacar un disco los comentarios en redes es totalmente todo el tiempo tiki 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 como la llevaron si hay una comunicación como muy muy fluida muy directa el público con la gente que nos escucha así que al principio fue un poco los primeros las primeras semanas fueron como de organizarnos hacia adentro primero nuestras vidas personales a ver cómo íbamos a hacer porque fue como de golpe quedarnos cien por cien sin actividad y después de superar esa etapa y nos dimos cuenta que está bueno empezar a acompañarnos con la gente entonces empezamos a hacer los que después se convirtieron en muy habituales instagram live viste empezamos a hacer los vídeos desde casa que justo a ser nos acordamos que nosotros los hicimos a fin de marzo lanzamos los primeros y nos parecía que estábamos llegando retarde ya como que ya se terminaba la cuarentena y estábamos y que nos faltaba muchísimo todavía y nos quiere claro y son siete vídeos desde casa y después un par de de cosas más como para acercarnos a la gente como para estar ahí en contacto por una necesidad nuestra de recibir esa energía y también para para acompañar no si como una especie de erucara o que viste subimos nuestra web los tracks de las canciones sin bajos sin bata sin voz para que la gente pueda bajarnos y tocar y compartirlos por las redes bueno estar ahí como nada más conectades digamos en el mundo virtual y estuvo bueno fue lindo y que aprendimos también a relacionarnos de otra forma al menos al menos yo no estaba tan conectada con muchas personas y también lindo en ese sentido no deber que estamos ahí que somos todos iguales que viste no hay distancia las redes acercan mucho comunicar con gente de todo el mundo de cualquier con cualquier cantidad de seguidores puede ser alguna forma de cualquier que realicen cualquier actividad entonces está buenísimo lo que empieza a pasar si estás ahí conectado y me quedé pensando en esto de que se acercaron mucho al público vía redes y que tienen un feedback muy particular con su público y me parece que eso pasa cuando cuando el artista maneja sus propias redes ustedes son de manejar los tres las redes de uca y no hay que se yo un community que esté manejando las redes que por ahí es un filtro más a la hora de llegar el fan o si se quiere acercar un periodista o la solicitud de una nota una consulta lo que sea al artista es un filtro más a la hora de llegar al artista y ustedes tienen ustedes mismos la el manejo de sus propias redes y está buenísimo porque ustedes están en constante contacto con con lo que leen con lo que les escriben y demás sí sí para nosotros como súper necesario y es orgánico es natural somos así viste seré como con una pose o una postura no estará y la que está en el cotidiano la que maneja las redes lula lo hizo así históricamente desde que comenzamos con la banda tiene es una personalidad también estudió relaciones públicas así que imagínate que es algo que le gusta y le sale naturalmente yo la conozco a lula desde hace de antes de lugar hace mucho teníamos otra banda antes y estaba en esa época estaba con el celu registrando todo filmando como que están muy naturalmente le sale viste filmar subir estar ahí como compartiendo todo el tiempo igual y de esta forma logramos estar en contacto con la gente a través de nuestras redes personales por supuesto también y de vez en cuando también con gabi nos metemos en las cuentas y hacemos algunas cosas y algunas acciones concretas pero es un es un canal muy lindo de comunicación porque si no como qué y si es otra forma de hacerlo algunos pensarán digamos desde la industria que no está bien como lo hacemos nosotros porque se instala digamos que tiene que haber una distancia viste entre artista y el público para generar una mística y no sé qué pero no nos sale la verdad que lo que nos sale es poder escuchar lo que la gente nos dice y estar ahí en contacto pasan cosas buenísimas conocemos un montón de bandas un montón de artistas y no sé también problemáticas de la gente que nos acercan viste cosas que les pasan es otra mística claro desde luego no estamos viste escuchar es re importante como como parada me cuesta no hablar en inclusivo todo el tiempo pero no hay problema estoy hablando en masculino ahora y me doy cuenta y me hace ruido viste por eso me trago lo digo es como re importante estar con las orejas abiertas porque no sería como muy egoísta estar ahí nada más que esté mostrándonos y que sea unilateral esa comunicación y en el medio de esta pandemia de lo que no llegaron tarde con todos los vídeos que han metido desde marzo hasta acá de ninguna forma incluso todavía todavía seguimos con esta pandemia no sabemos bien exactamente cuándo va a terminar cuándo va a ser el fin de todo esto y volver a la a la vieja normalidad si volvemos no está esa duda latente si volvemos exactamente a lo que fue 2019 salió día 1000 un tema que refleja un poco todas estas vivencias y sensaciones que sentimos creo que el 99,9% como dicen los médicos para no darte un 100 de sensaciones que vivimos durante toda esta pandemia cómo surge escribirlo cómo surge filmarlo porque hay chicos en el medio y una puesta en escena bárbara con un montón de papeles que ya nos vamos a meter a hablar de la gente que participó en el vídeo pero cómo surge día 1000 bueno 10.000 nace en principio tuvimos ganas de hacer música nueva este año y cuando se abrió todo un poquito a principio de año nos juntamos a tocar hicimos algunos shows y nos vimos nos la vimos venir de que se iba a volver a cerrar todo entonces nos juntamos en un estudio en romaphonic en marzo a zapar dos días enteros a grabar todo como ya pensando bueno lo que nos guste queda como disco nos juntamos a zapar y grabamos todo lo que zapamos durante dos días y bueno y nos llevamos cada uno a su casa en la semana siguiente después de reposar un poco la emoción después empezamos a trabajar online porque se volvió a cerrar todo entonces quedó como en manos de cada uno ir avanzando y bueno yo cuando me bajo todo esto que teníamos en roma de romaphonic para elegir ideas a ver sobre cuál trabajar como que había cosas que estaban buenísimas pero como ninguna me llevaba al decir bueno con él aquí bueno esto salgamos con esto que estamos buscando una canción para alargar algo nuevo entonces me acordé que teníamos una idea vieja que era una maqueta que había llevado lula cuando estábamos haciendo seremos primavera que era este tema bajé la vara y era el loop este bajé la para que bajé la para que bajé muy muy parecido a lo que está a lo que sigue siendo hoy la canción con la primera estrofa esa melodía tarareada el bajo la barra y la melodía tarareada yo me acordaba de eso que estaba buenísimo que no le habíamos encontrado la vuelta en seremos primavera por eso quedó afuera en un momento dijimos bueno ya está hagamos el disco así como está y nos quedó abajo la baja y la vara pero no la habíamos encontrado la vuelta entonces fui a esa idea de la garril la empecé a trabajar y como que esta vez sí me salió o sea en el proceso de seremos primavera no pero sí quizás por haber escuchado otro tipo de música por estar con otras inquietudes viste con ganas de hacer otra cosa lo bajo la compu y empecé como a laburar sobre esa maqueta entonces ahí empecé a hacer unas modulaciones de la armonía y le agregué un estribillo y unas partes instrumentales le metí unas congan contándole la sonoridad y que le empecé a grabar las violas bueno es una maqueta como ya de la forma más del tema como como lo conocemos digamos hoy y se lo subo a ellos a se los mandó viste en un whatsapp a ver si les gustaba y bueno si les re encantó por suerte para dónde fue y ahí viene la segunda etapa que es bueno ver bien qué vamos a tocar cada uno en base a esta propuesta digamos y de qué va a hablar la canción y de qué va a hablar la canción surgió muy naturalmente porque ya el baje la vara era un condicionamiento o sea teníamos la opción de cambiar esa ese look de esa frase o usarlo viste en el favor de la letra entonces pensando en en baje la vara más que o sea como un mandato quien quien baja la vara o quien lo repite así el look o quien quiere bajar la vara y en ese momento con lo que estábamos atravesando que fue hablando de bueno si fin de marzo abril del año pasado como puede seguir siendo hasta ahora aunque por ahí empezó a ver otro tipo de cosas en los medios digo no y pensé en los medios en los medios de comunicación que en los medios de comunicación de de todo tipo no en que lo que es muy popular digo porque vos sos un medio de comunicación y estamos hablando de esto pero digo hay de todo como lo que es muy masivo viste la bajada de línea es como para para bajar viste la la vara realmente no como para que no tranquilicemos un poco bajemos ahora todo la idea dios va por el lado de que bueno sos el medio masivo no tranquilicemos en vez de agitarlo o sea en vez de tirar nafta el fuego tratemos de tranquilizar un poco a la gente para que las cosas se lleven un poquito mejor me parece que vas por ahí no y mostrar la verdad y que mostrar las cosas con la verdad como a ver digamos en cuestiones como ecológicas o sí ecológicas ambientales viste se empieza a hablar cada vez más de eso pero no nos está diciendo che ya está hay que cambiar todo exijamos lo que nos representan que también que las leyes sean en favor del pueblo que haya acceso a la tierra que haya contaminación no al acuerdo por sino con china o sea que son cosas que sucedieron durante todo este último tiempo entonces son las que quedan como plasmadas en la canción por la ley de humedad es por un montón de temáticas que son como muy actuales y bueno empezamos a pensar en todas estas cosas y bueno y escribir en en base a eso por eso en un momento viene como metafórica la canción hablando de reconectar con la tierra pero después en la parte hay una parte donde necesito digamos hablar como más directamente y ahí es donde recurro al rap digamos para hacer una baja de línea como un poco más contundente no pero con lula cuando nos pusimos a escribirla sentimos que las dos escuchamos que la música habla de eso viste así que bueno se fue armando y así fue el tema de casa niñes en el vídeo fue porque tiene este mensaje esperanzador la canción de pensar bueno más allá de los cambios individuales que podamos ir haciendo es momento de hacer como cosas a lo grande digamos con leyes con cambios radicales que se hagan en los sistemas de producción y de consumo que se ofrecen a lo largo de todo el planeta como un cambio de la humanidad de la pandemia es una oportunidad también para para cambiar y para reflexionar todas estas cosas no se vieron algunos cambios viste en algunas partes se vieron animales volviendo a lugares donde se habían ido por por el tema del mismo ser humano no incluso ríos donde veías peces y delfines que decías loco no puede ser bueno me parece que fue un poco el mensaje del mundo diciendo loco frenen porque hay uno solo y lo matando y esas imágenes que ahora me las estás haciendo acordar porque ya se me habían quedado en el pasado digamos esas imágenes son tremendas o sea todas las reflexiones que nacieron a partir de ahí decir viste hola acá estamos somos los patitos de palermo cruzando la avenida y que te acordás esos vídeos es decir no están dicen o no es de ustedes esto viste el planeta estamos conviviendo con un montón de especies y que estamos como arrastrando con todo bueno ahí invitamos a nuestros hijos a ver si querían actuar en el vídeo nos pareció una forma linda de plasmar esta esperanza en el futuro la idea original del vídeo es de belén asad es quien también lo filmó y lo dirigió el vídeo y el guión lo hizo lula o sea se fue imaginando como tipo más toma por toma como podía transcurrir el vídeo e hizo el guión así que fue muy lindo nos fuimos un día al campo que necesitábamos salir también lo tomamos en el 20 de julio que es el día del amigo el año pasado el día de la amistad y así que fue lindo porque bueno estábamos como una situación red de cuarentenas estaba como de a poquito volviendo a abrir todo pero todo raro viste así que nos gustó lo que lo que transmitió la pasamos re bien también tuvieron de invitada a caro cohen que que al culo de la invitaste vos con la perco en el tema y esos esas máscaras hermosas de papel que hizo blanco como como llegan estas dos personas a a eruca bueno con caro a caro la conozco la conocí de hace un tiempo en realidad yo a ella viéndola tocar con una huelpen y si se tenía como ser de percusión y me pareció un flash escucharla porque tenemos lo que hacer y después vi que tocaba con pan así que la vi en vivo tocando con pan tocamos juntas digamos poner uva en un show de pan cuando presentamos crevas en 2019 y siempre me gustó como toca entonces cuando cuando trabaja sobre esta idea de baja y la vara que te digo como lula había tirado esta guitarra tan saint vincent viste como muy electrónica con esa onda digo esto para bajarlo un poco para latinizarlo un poco le puede una perco y congas no habían usado nunca con eruca entonces le metí un look de congas viste del logic pro pero bueno llegó el momento en que vi que a mis compas les gustaba y bueno hay que invitar a alguien que toque la percu de verdad que cambia todo así que la llamamos a ella y bueno por suerte se recopó y bueno hizo su magia que quedó buenísima eso con caro y bueno con caro tenemos pendiente tocarlo en vivo no ya la vamos a invitar cuando hagamos algún show acá en capital para que podamos tocarlo en vivo y blanco lula cuando hablamos de este día del vídeo claro la idea original que te decía es de belén y cuando charlamos sobre la idea a lula se le ocurrió esto de que la niña que va llevando la historia tenga un objeto que se va armando tipo rompecabezas y termina convirtiéndose en este en este objeto tiene que termina siendo un sol entonces a esa ahí nomás cuando pensó la idea se le ocurrió conozco a una persona que hace arte en papel y estaría bueno que ese objeto sea hecho por él así que a blanco llegamos porque ahí lo visualizó lula cuando estamos pensando en la idea del vídeo bueno también tiene un talento increíble lo que hace es tremendo así que trabajamos con un equipo así mucho mucho talento mucho amor digamos así que todo fue saliendo como esperábamos te saco un poco de lo que es seruca en sí y no tanto porque te llevo un poco a lo que hablabas antes de las leyes de humedales de no el acuerdo por si no con china y demás sos una persona activista por el lado del veganismo del vegetarianismo y demás este y viste que ahora que se está poniendo como una especie de moda más que concientización por lo menos desde la perspectiva donde los estoy viendo yo nosotros en rosario sufrimos mucho el tema de la quema de islas se sufrió un montón y se sufrió un montón en los humedales en las islas y fue más el humo que se armó diciendo si vamos a hacer algo que el humo que hubo en islas realmente por la gran cantidad de quemas pues una persona está en contacto con tan constante contacto con todo ese tipo de cosas como lo ves y como lo vives iba a decir que me dijiste que soy un activista somos no soy una activista digamos porque creo que para ser activista que tener una formación como mucho más profunda digamos que la que yo tenga que la que yo tengo sobre el tema del veganismo digamos lo hago por pura intuición o sea algo que lo empecé a sentir como tenía 15 años siempre lo vi como algo muy lejano realmente tomé la decisión de ser vegetariana en el año 2010 recién o sea a los 30 años estoy hablando 15 años después de haberlo sentido porque todo el sistema iba a pensar que es algo muy imposible pero cuando se empezó quizás a poner un poco más de moda como decís para mí fue bueno porque dije ah está me alcanza en realidad fue que mirar el viste mirar el animal en el plato si yo no puedo y que siempre que comía carne sentía que no iba viste lo dejé digamos por una cuestión de intuición sin tanta información pero me influyó que fue en un justo habíamos ido a una gira en mar de plata y en el viaje a la gira en el auto no sé de quién en el piso del auto de una revista que cuando la abro tenía una nota a paul mccarney no eso por mccarney supuesto que la miro un montón y ahí me entero que una camiera vegano y ahí leer digamos lo que él hablaba sobre ganismo a mí me hizo como terminar de hacer el último clic y un par de charlas y cosas que me pasaron ahí en ese viaje y en ese viaje de consumir cualquier tipo de animal entonces digo yo a raíz de esa experiencia primero fui como muy callada nunca le dije nada a nadie eso hacía la mía y todo me pasó que con los años me cansé de los comentarios de la burla perdón que comiendo un visto al lado tuyo y como que me empecé a cansar también un poco el chiste porque siempre se producían como chiste vista y decidí cómo empezar a activar un poco más o sea a tomármelo como más en serio porque me parecía que no es un tema para tomárselo el chiste no digo que toda la humanidad tiene que ser vegana ni vegetariana porque no todo el mundo tenemos la posibilidad y porque también creo que cada persona tiene su instinto y eso también es respetable creo que personas que tenemos instintos vegetales y personas tienen un instinto como más carnívoro yo lo veo así este así que pero sí siento que quien tenga el instinto de no comer carne y tenga los medios y la posibilidad para elegir otro tipo de alimentación tiene que liberarse digamos de las imposiciones del sistema y hay que para poder tomar esa decisión también hay que tener información y que saber que el sistema de explotación animal es tremendo no es necesario no es necesario que sea así bien me fui por las ramas pero lo que te quiero explicar te empecé por ahí porque te digo yo lo hago como desde ese lugar viste más de la idea de decirte activista eso fue más que nada por el hecho de decir bueno sos una persona conocida en los medios y que lo hablas al tema y lo exponés hay mucha gente por ahí lo expone y queda ahí pero cada vez que se te pregunta sobre el tema lo hablas y lo hablas a conciencia y no sos una persona que ataca o sea para hablar de tu punto de vista no necesitas atacar al resto que no se lo veo a todo el mundo y eso está bueno o sea podés consensuar sea vos podés comer carne y está todo bien te podés informar a ver qué carajo pasa cada vez que comes carne pero no por eso te voy a atacar ni te voy a matar eso por ese lado lo veo no aparte escúchame o sea realmente está quien tiene su vida yo tengo los privilegios la suerte la posición digamos para poder elegir lo que como pero no lo tiene todo el mundo realmente y no quiero decir que sea más caro pero bueno hay que tener la información no todo el mundo tiene la información no estaría buenísimo que en la escuela nos enseñen a alimentarnos y nos enseñen con qué pasa con el arroz que pasa en nuestro cuerpo cuando tomamos jugo de naranja cosa re barata digamos no pero bueno no todo el mundo tiene información entonces para mí no es desde el lugar de criticar lo que hacen otras personas sino desde yo desde donde puedo colaborar lo más que pueda y con la palabra con el discurso sí se ayuda porque por ahí hay gente que está un paso de hacerlo y lo termina de hacer como me pasó a mí leyendo esta entrevista que por eso de forma carne y por eso te digo que siento que está bueno es decirlo pero respeto digamos lo que hace en todas las personas porque no el que está el que tiene conciencia tiene los medios tiene información y se sigue comiendo el asado por gusto ahí se lo puedo guardar un poco más estamos charlando pero pero no más en la intimidad ya en la pandemia también reflexioné mucho sobre esto porque al ser que me di cuenta que me parecía más fácil cuando también tenía más resuelta toda la situación económica pero después en el momento de que por ahí si no tenés el viste el efectivo para ir a la verdulería de ese día y que tenés que alimentar y para hacer el veganismo que tenés que suplementar si no es caro el suplemento no es caro si ya tenés resuelto todo pero si no un suplemento que si te cuesta 500 pesos y capaz que con 500 pesos te compras dos maples de huevo me entendés entonces el suplemento no te llena los dos maples de huevo si te llenan me entendés entonces como que ahí hay todo un tema que sé que ya poco totalmente viste que hubo una cumbre sobre el calentamiento global y tratar de cuidar un poco más el planeta qué opinas qué opinas de qué hay que cuidar más el planeta estamos todos de acuerdo y es más voy a tu opinión en base a lo que pasó porque van todos ahí a hablar de que sí de que sí de que sí pero hace años que van a hablar de lo mismo y los glaciares se siguen derritiendo y el calentamiento global es cada vez peor y la deforestación sigue estando y las inundaciones por deforestación siguen estando y cada vez más y en el mismo en ese mismo evento se vieron el 60 por ciento del menú y la base de animales entonces como una contradicción enorme como si ellos no supieran cómo existe está publicado en dos lados es muy difícil pensar a largo plazo para mí para las personas que tienen poder y que tienen mucho dinero y que uno no entiende viste no te entra en la cabeza para qué quieren más pero la realidad es que para mí no piensan a largo plazo porque piensan que para mí no digo digo piensan que la cuestión en el planeta tiene ciclos y bueno si no es lo que hagamos nosotros dentro de un par de años caerá un meteorito o habrá una catástrofe no sé qué pero bueno igual nosotros no vamos a estar porque realmente no se toman medidas contundentes eso es lo que te decía que lo que hay que cambiar el sistema de producción arrasa pasador y antes utilizando es lo que no va hay que cambiar el sistema de producción o sea hay que tratar de utilizar energías renovables hay que ver si si se hace falta viste comer un tío y que lo trajeron de donde tailandia no sé dónde traen los tíos pero digo esto de nosotros también como emocionados como consumimos como consumimos es una novedad digamos de los últimos tiempos del último siglo pero ya está si ya nos dimos cuenta que no va yo creo que estamos a tiempo como de revertirlo pero no somos no soy yo dejando de comer carne o vos reciclando la basura y o sea somos suma pero hace falta que las empresas grandes de los gobiernos realmente tomen medidas que cambien las cosas porque yo me gasto separando la basura me entendé pero después hacen el acuerdo por si no con china porque da más plata para pagar la deuda externa yo lo entiendo perfecto exportar una tonelada de granos que da mucha menos plata que exportar una tonelada de carne el volumen de mercadería no sé si el volumen digo el peso de la mercadería es el mismo pero te da muchísimo más dólares no sé triple cuatro veces más pero sirve digo le sirve al país le sirve a la tierra viste tener todos los cerdos vacinados generando enfermedades mugre contaminación y es como seguir dentro de lo mismo viste entonces como la solución rápida lo que le pasa a cada persona en su economía familiar viste tal cual coincido para hoy para mañana claro podemos seguir hablando horas de lo mismo pero nos vamos a meter en este viernes 12 el uca vuelve a la ciudad rosario vuelve a la sala de las artes lugar donde yo los vi por primera vez este que representaban es si no me recuerdo mal era willie dixon en ese momento era muy joven yo era muy joven yo y era otra plata las entradas y era otra cosa y era mucho menos gente la que íbamos a ver a eruca y la verdad que todavía no acuerdo de ese show me gustó me gustó me gustó y por ello decía me voy a una banda que es cordobesa que se llama eruca qué cosa y con el tiempo dicen que viste esa banda que él a mí sí es la misma está está buenísimo si vuelve en un lugar donde prácticamente los vio crecer y viernes 12 la sala de las artes se llama ahora con que show se encuentran los rosarinos y perdón que ya que estábamos charlando tan largo digo dale dijiste la sala que los vio crecer no sólo que los vio crecer sino que con la banda que teníamos antes de eruca ya con lula nos asomamos por la ventana a mirar y a soñar tocar algún día ahí me entendés queremos tocar algún día y veníamos tocar a barcito más chicos íbamos así que después de haber tocado tantas veces presentar ahí el disco nada es hermoso vamos a estar tocando temas de seremos primavera porque todavía no lo presentamos en rosario pero tampoco sentimos que es la oportunidad de tocarlo completo porque tenemos ganas también de repasar repertorio porque tenemos temas como también son más power y la verdad que armamos un repertorio muy lindo y bastante variado así en ese sentido en los climas que recorremos a través del show así que vamos a estar tocando temas de seremos primavera de discos anteriores y también presentando 10.000 bren para terminar y dejarte la desayunar tranquila estamos los dos iguales estamos los dos iguales te pido que me invites al público de rosario y alrededores para que este viernes los va a llover empiezo presentándome por si alguien nos está enganchando a partir de ahora hola soy brenda de luca sativa vamos a estar este viernes 12 tocando en la sala de las artes va a estar abriendo la noche en mica racchiati así que va a ser temprano volvemos después de casi dos años después de dos años exacto volvemos a rosario vamos a estar tocando canciones de todo nuestro repertorio así que felices de poder reencontrarnos con ustedes ahí les esperamos bren muchísimas gracias la verdad un placer esta charla con vos nos vamos a estar viendo el viernes bueno dale ahí nos vemos buenísimo mando un beso esperamos cuídate chau chau